¡Garra de fuerte! ¿Quién en su efímera vida no ha tenido el privilegio de subirse a un bus? Yo creo que todos, a no ser que seas parte de la burguesía y de la realeza limeña, teniendo tu cañita propia y hasta con chofer personal, ¡ah, a que viva el capitalismo! Los buses, esos medios de transporte donde no sabes si llegarás con vida a tu casa, esos vehículos de magnitud pesada donde destaca uno en particular en nuestro humilde Perú, cuyo nombre es, los chinos. Y sería una deshonra preguntarles quien no conoce este carrito, ya que estoy seguro que lo has podido ver, u oír sobre ello, hasta en la sopa, pues a lo largo de su existencia los chinos, han sido proscenio de albergar una serie de casos meritorios y precisos de albergar su respectivo video, así que amigos, los invito a ponerse cómodos porque esto es un video muy random pero muy especial por su gran fama, y para todo lo que significa dentro del ámbito de los transportes, porque esto es, el iceberg de los chinos. Pero antes de continuar mis adoquines, este video llega gracias a Shurin, la mejor plataforma de entretenimiento audiovisual que jamás haya parido la tierra. Así es amigos, con Shurin tendrás los mejores servicios de streaming con una increíble selección, donde obtendrás Netflix, Star Plus, HBO Max, Amazon Prime, y demás contenido variado y exclusivo al mejor precio. Además podrás ver tus películas y series favoritas, pero esto no es lo mejor ya que si vas de parte de tu youtuber favorito Mr. Chander, obtendrás descuentos exclusivos y servicios de mucha calidad, además de Disney Plus gratis por un mes entero por tu primer servicio, así que que esperas mi internauta cinéfilo, el link se los estaré dejando en la descripción. Nivel 1 Vendedores ambulantes Es muy común vislumbrar personas que venden sus caramelos y golosinas, como también marcianos, cantantes, payasos, entre otros, ganarse el pan de cada día en los buses, siendo uno de sus preferidos los chinos. En este bus es muy recurrente presenciar a estos humildes y honrados trabajadores, donde para sorpresa, según he podido investigar y lo crean o no, se hacen un buen billete a diario, tanto así que pueden mantener a una familia tranquilamente. Puta que ofertón ¿Los cobradores estudian en Senati? ¿Por qué se dice que los cobradores estudian en este instituto? Hasta se comenta que reciben un entrenamiento especial en Senati para cuando un pasajero se les ponga faltoso. Bueno, este solo es un meme para burlarse de los humildes senatinos. Es debido al uniforme, ni más ni menos que su particular indumentaria donde prevalece el color celeste en la camisa y negro en el pantalón, ya que los alumnos de Senati justamente tienen el uniforme notoriamente similar a la de un cobrador de los chinos. Es por eso que muchas veces cuando se suben al bus, los confunden con un cobrador. Raperos ambulantes te hacen participar. En los chinos también es frecuente observar otro tipo de gente que se gana la vida, estos vendrían a ser ni más ni menos que raperos, esas personas que improvisan verbalmente. Sin embargo, muchos de estos buahuitas, que no pasan los 20 añitos, hacen participar a los pasajeros agarrándolos de sorpresa. Como por ejemplo les hacen decir una palabra al azar, y el rapero se dispone a rapear con aquella palabra, sacando a relucir sus dotes artísticos musicales. Aunque muchas veces los pasajeros se quedan callados por vergüenza, y el pobre raperito termina siendo ignorado. Chamos de cobradores. Aunque suene inverosímil, ya existe hasta gente de nacionalidad venezolana haciéndola de cobrador de los chinos, y sorpresivamente ya se aprendieron todos los nombres de las rutas, así como todas las calles de Lima. Aunque la cantidad de cobradores es casi exigua, con el tiempo se estima que vendrán más chamos trabajando de cobradores a los chinos. Ya no hay pasaje de China. Hace años cuando la recesión estaba en su auge ideal, como para tener una vida módica y no muy cara, la gente pagaba 50 céntimos por viajar en los chinos, es más hasta en oportunidades se llegaba a pagar 30 céntimos como monto mínimo, pero ahora, gracias al aumento del costo de vida y la inflación por los suelos, el pasaje está un sol, el doble de lo que costaba antes. Así que si le dices, más allá, más allá cito, o aquí no más, igual te cobrarán un sol, y el pasaje de 50 céntimos pasó para la historia de los chinos pipipi. Nivel 2. Carreras por pasajeros Uno de los datos que más caracteriza a los chinos es su velocidad, sin importar dónde se encuentre y que hayan abuelitos o embarazadas en su interior, ya que suelen ir a una rapidez sobre todo si están en hora punta evadiendo los carros que se le crucen. Son todo unos CSM los choferes en ese aspecto, por lo que si uno toma el bus de los chinos teniendo un largo trayecto hasta llegar a su destino, nunca sabe si llegará vivo, o volará alto, porque los chinos pueden jugar con tu vida pero jamás con tu tiempo. Choferes que se olvidan del cobrador Ha habido casos donde los choferes, por tener la mira en otra parte, se desvían del cobrador y se les olvida recogerlo, cuando está abajo jalando gente y subiendo pasajeros, En varias ocasiones ha sucedido esto con el bus de los chinos, y los cobradores dejados en plena pista, y metiéndose la carrera de sus vidas para alcanzar el bus. Aunque tarde o temprano se llegan a alcanzarlo, pero en otras ocasiones terminan perdiendo el bus por completo, yéndose a pie, XD. No le cobran a los conocidos. La vida es injusta en diferentes ámbitos, siendo uno de ellos sorpresivamente la empresa de transporte los chinos, ya que existen pasajeros que conocen al cobrador o al chofer y termina subiéndose gratis sin pagar un céntimo, sobre todo las chicas. Como el caso de un joven y humilde universitario que subió con su amiga a los chinos, y terminó pagando su pasaje, pero la chica no hizo lo mismo, viajando gratis, ya que supuestamente el cobrador la conocía. Olor a ovo y a sobaco en verano. En primera instancia, el término, ovo, significa nada más que al olor único y original que desprenden los otakus, o la gente que no se baña, este olor es muy característico más que todo en los aficionados del anime a ultranza, siendo como una señal de comunicación para ellos. Por lo que se dice que en época de verano en los chinos, suelen subir muchas personas con este aroma inherente en ellos, ambientando todo el bus y muchas veces ahuyentando a la gente. Pero eso no es lo peor, también suelen subirse personas con el bus completamente lleno, cuyo peor enemigo es el desodorante yendo todo el trayecto con olor a sobaco. Y si pensaron que esto solo ocurría en el metropolitano, corredores o en los trenes, en los buses es mucho peor de lo que parece. Echamos mendigando a nivel extremo. Y este dato es de experiencia propia, pero es evidente que muchas personas al igual que yo, hayan sido testigos de evidenciarlo en carne propia. Les comento que cuando aún era un banal pasajero de buses más del montón, acostumbraba a tomar los chinos, para ir a mi destino, en eso repentinamente se suben dos chamos que se disponen a hablar sobre sus vidas para que alguno de los pasajeros se apiade y les dé una propina. Pero lo peculiar aquí radica en que estos chamos lo hacían llorando, como si estuviesen suplicando que le regalen plata, básicamente mendigando a niveles extremos. Eso pasó un día de la mañana. Luego subí en otras tres oportunidades más a los chinos, y nuevamente me topo con aquel par de chamitos, nuevamente mendigando de la misma forma en voz muy alta, realmente resultaba incómodo oírlos, y hasta parecía que en cualquier momento, sacarían sus fierros y no la contabas. ¡Horror! Era una experiencia horrible que no se lo deseo a nadie. Nivel 3 Secta de sombreros chinos en época de verano En una época se hizo viral un registro audiovisual, concretamente una foto, la cual fue divulgada en las redes sociales, donde se puede apreciar como en un bus de los chinos, coincidentemente se muestran personas usando el mismo sombrero, que en este caso, es aquella prenda tradicional de China, que tiene una punta y que va en la cabeza. Lo peculiar aquí mis cibernautas, es que en cada época de verano se puede observar a no solo una sola persona, sino, varias a la vez, utilizando el mismo sombrero en pleno bus, como si se tratase de un tipo de secta que hace su aparición en los chinos donde las temperaturas son altas. Y esto se ha convertido en todo una tendencia más que todo en los últimos tiempos, y ahora utilizar sombreros chinos es una tradición en Perú, y si quieres comprobarlo, solo súbete a un bus de los chinos en época de verano, y notarás como al menos uno utilizará este sombrero. Asaltos constantes. Los asaltos, son un tema común y el pan de cada día en nuestro perucito, donde lastimosamente tiene un acrecentamiento notorio cada año, sobre todo con la llegada de cierta gente de cierta nacionalidad a nuestro país, en especial a la capital. Y bueno como era de esperarse los chinos, es el proscenio perfecto e ideal donde esta gente hace de las suyas, y comienzan a delinquir quitándoles todas las pertenencias a las personas al interior del bus. Y esto tristemente para los pasajeros acontece casi a diario. Choferes peleándose. Sería una injuria no hablar sobre este caso, ya que es el pan de cada día, sobre todo en los buses de los chinos, debido a que los choferes suelen tener encontrones con otros choferes únicamente por ganar pasajeros. Estos encontrones implican intercambios verbales no aptos para chibolitos con oídos cándidos, y lo peor de todo, golpes hasta combates de béisbol. Así es amigos, los choferes y en otros casos hasta los cobradores, se bajan del bus para mecharse contra sus colegas de otros buses, y lo más irrisorio es que terminan siendo de la misma empresa. Números de cariñosos escritos detrás de los asientos. Otro dato muy peculiar que acaece dentro de los buses de los chinos, es toparnos con números telefónicos detrás de los asientos escritos con plumón, pero lo más extraño es que muchos de estos se repiten, como si una persona estuviera tratando de decir algo, o de mandar una señal. Aunque se dice que simplemente se tratarían de cariñosos, que ofrecen sus servicios es por eso que escriben sus números, para que te contactes con ellos y planees un encontrón. Gente que se sienta al lado de las ventanas, no abrir. A la hora de tomar los chinos, el lugar preferido de los pasajeros a la hora de sentarse es el lado de la ventana, ya que así podrán contemplar las calles y hacer seguimiento a su recorrido, aaa no hay nada más complaciente como eso, pero existe una desventaja en ello, aparte de que las ventanas son más difíciles de abrir que conseguir novia en estos años, ya que puede ser víctima de los choros roba celulares, esas personas que se acercan a las ventanas de los buses desde afuera, para agarrar desprevenidos a los pasajeros que están con el celular en la mano, para jalárselos en un 2x3, y solo les queda decir vuela alto celularcito. Cobradores super dotados en mantenerse de pie. En los chinos, se dice que existen cobradores que tiene un don único para estar parados todo el tiempo, sin que se caigan cuando el carro frena en seco. En una ocasión un carro justamente de los chinos frenó repentinamente, haciendo caer a todos los que estaban parados, sin embargo, la cobradora que era una señora, se mantuvo de pie todo campante, y ni siquiera se sujetaba de las barandas de fierro con las manos. Monedas y celulares debajo de los últimos asientos, buscar. Este caso no es de los típicos que cualquier youtuber de icebergs integraría en los últimos niveles, a excepción de yo, su servidor, ya que es un dato que casi absolutamente nadie conoce, por lo cual considero que es vital integrarlo en el nivel más profundo del iceberg. Por si no sabían amigos, existe un alto porcentaje de probabilidad de que te encuentres objetos en los chinos, como así se preguntarán ustedes, pues muy simple. Cuando se suban, fíjense debajo de los asientos traseros, y observarán que hay monedas de 50 céntimos, un sol, o hasta 5 soles, es más algunos atestiguan haberse encontrado hasta celulares, así que no pierden nada con intentarlo, luego me lo agradecerán. Gracias personal de los chinos por no limpiar debajo de los asientos traseros. Punteadores. Así como en el metropolitano u otros medios de transportes del cerú, existen personitas que se la pasan en los buses del chino para únicamente puntear, cuyas víctimas son tristemente las féminas. Estos enfermitos no tienen otra cosa más que hacer por su vida, que lo único que le apetece es cometer estas barbaridades. Hasta se dice que la gente que hace estas acciones deleznables, solo viajan en el bus no para ir a un destino, sino para cometer esta gracia, luego regresan y lo vuelven a realizar con otros pasajeros, y así todos los días. Y para más inri ha habido casos donde estos impresentables se la jalan al frente de todos los pasajeros. Son los que más estrés tienen aunque no se note. Este caso vale la pena ser destacado ya que nadie lo toma en cuenta y en consideración. El tema de los choferes de buses es más allá que un simple trabajo, es más bien una labor que merece tener todo el respeto. Así que pongámonos en sus zapatos, si ustedes mis adoquines tuvieron un día de caca en el trabajo o en la universidad, tuvieron el peor día de su vida, fueron al cine, y no encontraron nada que ver, terminaron con su novia, o se pelearon con su hermano, Oye he tenido el peor día de mi vida huevo, he terminado con mi enamorada, y encima he peleado con mi hermano, o sea explícame la huevada. Pues déjenme decirles que eso no es nada a comparación con lo que pasan los choferes del chino. Esta gente tiene que soportar a diario no una ni dos, decenas de quejas, reclamos, insultos a gritos, entre otras injurias, por parte de los pasajeros, hasta en ocasiones muy constantes se agarran a puñetazos, y aún así siguen como si nada manejando. Y así se la pasan toda la vida, todos los días. Los choferes del chino a pesar de recibir todo tipo de ofensas, muchos de ellos hasta la hacen de chofer y cobrador a la vez, y para colmo sufren de los riñones, teniendo su botellita entre las piernas para mear, y no es broma, siguen con su recorrido ya que, deben mantener la concentración conduciendo y llevando a cada uno de los pasajeros a su destino, y aún así son tratados como perros, solo imagínense la cantidad de estrés, que han de tener acumulado a diario. Y así culminamos con el material audiovisual de esta ocasión, así que amigos como siempre si tienen algún otro dato que quisieran compartir al respecto, lo pueden hacer en la caja de comentarios, y por favor no olviden suscribirse al canal, y seguirme en IG, ya que es allí, donde estoy más activo que nunca, aunque no suba nada a XD, sin más epílogo, me despido de ustedes y ya nos estaremos viendo en un próximo video.